Encuentros de la esperanza Pues a mí me parece muy chévere, me siento muy feliz porque es lindo conocer a alguien Que te apoye y ayude económicamente con muchísimas cosas Para poder salir adelante y conocerla a ella me da felicidad porque nunca la había visto Y me siento alegre que ella se haga sentido feliz de que yo esté con ella Yo hice parte de Visión Mundial y para mí en su momento fue una gran bendición Y por ende pues quise junto con mi esposo apoyar Actualmente pues tenemos 10 niños, no todos están hoy acá porque algunos son más chiquis No pueden venir y eso fue lo que nos motivó, o sea poderles ayudar y aportar a estos niños un mejor futuro Porque pues sabemos que vienen de pronto de unas condiciones de escasos recursos Y queremos poderlos ayudar en lo que nosotros podamos hacer por ellos Mis patrocinadoras independientemente de que me den algo, ¿no? Yo siempre vengo con la esperanza de que alguien se preocupa por mí y me quiere Me enseñó a mí que uno tiene que dar sin recibir o pues dar sin esperar algo a cambio Y ella siempre me da todo solo con el hecho de que yo le sonría o le agradezca Entonces es como que yo siento que es muy bueno el acto que ella está haciendo Y es que me está enseñando a mí a ser solidaria y a compartir con las personas Cuando yo tenga como una posibilidad de hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!